Como cada inicio de mes, el colectivo Memoria, Verdad y Justicia Acapulco Guerrero pegó en las inmediaciones del kiosco del Zócalo las fotografías de mujeres y hombres de distintas edades que continúan en calidad de desaparecidos. Socorro Gil Guzmán, madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil e integrante de este colectivo, asegura que desafortunadamente los daños causados por el huracán Otis han repercutido incluso en las acciones de búsqueda de sus familiares. Nos afectó muchísimo tanto en las búsquedas como en las fiscalías. Ahorita no hay MPs aquí tampoco en Acapulco. Todas las compañeras que tienen sus carpetas aquí no tienen MP, no han encontrado sus carpetas. Supuestamente no las encuentran por lo del huracán, que se voló todo. Este colectivo inició hace cerca de un año con la pega de fotografías cada inicio de mes. En un principio eran 70, hoy son más de 500. Se estima que para la próxima semana se realice una nueva búsqueda en el Cerro del Veladero. Así lo confirmó Doña Socorro y esta sería la primera del año. RTG Noticias, Maui Ortiz.